... Esta exposición surge dentro del proyecto Alabastro... ...en el que, como sabéis, colaboran las tres entidades... ...el Ayuntamiento de Albalate, el Ayuntamiento de La Puebla... ...y la comarca del Bajo Martín... ...y es una más de las acciones de promoción y desarrollo del Alabastro... ...que estamos realizando desde el centro y desde el proyecto. En primer lugar, estoy muy contenta... ...de que podamos tener esta exposición en la hospedería Monasterio de Rueda... ...quiero agradecer a mis compañeros que han hecho posible... ...que hoy en día tengamos esta exposición... ...invitamos a todo el mundo a que venga a visitarla... ...la tenemos desde hoy, que la inauguramos hasta finales de diciembre. Es un poco seguir la vía natural del Alabastro en su expansión... ...el Alabastro históricamente se transportaba por vía fluvial, por el Ebro... ...aquí desemboca el Martín... ...y de aquí el Alabastro pues tiene que llegar a todos los sitios... ...entonces es un poco esa sensación de ir creciendo poquito a poco... ...en esa promoción y en esa puesta en valor del material. Son dos partes de una exhibición... ...es el Message in a Voto que trata del agua... ...el ciclo del agua y... ...y otro son las piezas que... ...son combinaciones de Alabastro y Calatora. La verdad es que hemos aprendido mucho porque es una forma muy real... ...o sea es completamente real lo que hemos estado haciendo aquí... ...y luego a nivel personal también hemos aprendido mucho... ...bueno, he aprendido mucho... ...de cómo poder maquetar bien un catálogo... ...de cómo trabajar con una imprenta... ...de cómo montar una exposición... ...todos los detalles que hay que tener en cuenta. En esta exposición sobre todo... ...ha sido el comprender cómo funciona el mundo... ...detrás de lo que es la escena del arte... ...cómo te mueves entre los distintos elementos... ...que componen una exposición. El río tiene una forma de curvos... ...que creo que es un signo de exclamación... ...como un glifo... ...y pienso que toda la gente reconoce intuitivamente... ...que estas curvas significan río. La exposición está compuesta por varias piezas... ...en las que ella reflexiona y analiza... ...el ciclo del agua, la importancia del agua... ...en todos sus aspectos. Hay una pieza que hizo exproceso para esta exposición... ...que se denomina rueda reflejada... ...es la rueda del monasterio reflejada en las aguas del Ebro. ¡Gracias! 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 ... ... ...